¡Hola que tal! ¡Aro! ¿Tudo bien? ¿Todo bom? ¡Hola, pessoal! En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre... Una cosa que nos ha pedido mucha gente y es porque hacemos los vídeos en inglés. Espera, 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 ¿por qué hablas así, pequeño? No sé, porque recibimos muchos comentarios y mensajes de gente diciendo ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué hablas inglés si hablas brasiliano y español? Así que pensé que sería bueno hacer un vídeo en nuestros idiomas, ¿verdad, baby? Sí, porque si no entiendes lo que hablas... Hoy en el vídeo vamos a hablar sobre los comentarios de las personas que hablas ¡Oh, Dios mío, tu inglés es así, chicos! ¿Por qué no hablas tu lenguas? Así que hoy vamos a dar un vídeo para todas las personas, ¿ok? 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 Nos amamos ustedes, pero no nos amamos ese tipo de personas ¡Nosёлos! Hemos recibido de muchas y comentarios, no muchos, claro, no Земlas Pero un couple, ¿sabes? En los que las personas confía en nuestra lengua. Es normal que no somos un lenguaje nítimos, pero nos lo intentamos 1. Temos countless mensajes como, ¡oh Dios mío! ¿Por qué hacemos videos en español, videos en portugués? Y la cuestión es simple. No hablas español y no hablas portugués. Imagina un vídeo en los que intentamos hablar el idioma de la otra. Será súper malo. No tenemos nada que decir sobre eso en el final, porque es una forma de comunicarnos y de que la persona nos entienda mejor. Incluso si hablamos un inglés extraño, un inglés que no es tan bueno como el mío, ¿sabes? En fin, no queremos hacer que te enseñe inglés con tu chat. Queremos mostrar a ti nuestro amor, y cosas así, ¿sabes? Ah, pero ¿cómo voy a entender si tu inglés no es tan bueno? No sé, nos mostramos la forma de Wicca, si no nos entienden, hay muchas veces, ¿sabes? Hemos tratado de encontrar algunas personas que ponen subtítulos en inglés y otros en inglés que hacen que la persona entienda mejor el video, ¿sabes? Sé que es complicado poner subtítulos en inglés cuando no entiendes muy bien el inglés, pero, ¿sabes? Nos ponen subtítulos en portugues y en español sin dificultad, pero si piensas que puedes ayudarnos, ponen subtítulos en inglés. Es fácil la persona comentar y decirle, ¿por qué no hablo en inglés? Oh, Dios mío, tu inglés es así, ¿sabes? Como, ustedes, no estamos en nuestro lugar. Hemos recibido algunas noticias que, como... Es un poco serio, ¿sabes? Porque si ves todas las cosas que tenemos que hacer para el canal, para los videos, no te complines sobre nuestro inglés, ¿sabes? Es la mínima cosa que puedes complicar. Para nosotros es un poco complicado estar en frente de la cámara y hablar aquí, y luego si recibimos mal comentarios sobre nuestro inglés, no nos motiva a seguir trabajando con más videos y todo, porque, para ser honesto, como, tú ves la buena parte de la canal, como, ok, hacemos los videos, recibimos súper bien comentarios, pero luego no ves la buena parte, que es, como, tenemos que decir no a muchas cosas en nuestra vida, en order de recordar videos, tenemos que editar los videos, tenemos que poner subtítulos, nosotros realmente apreciamos que la gente nos gusta y lo que hacemos, pero, por ejemplo, para mí, es un poco complicado, porque yo soy malo, y para él, es un poco complicado, porque él nunca estudió inglés. Nos podemos hacer nada, ¿sabes? Nos damos lo mejor para el canal, nos damos lo mejor para el canal, para el canal de la traducción, y todo, pero, nos podemos hacer nada. Mi inglés es así, no estoy estudiando inglés, no estudiando inglés o nada, Tomás tiene la universidad y todo, pero no es un español, ¿sabes? Creo que esa persona es más enviado de que preocupa de cómo hablar, es lo que creo, pero, yo creo que, incluso si nuestro inglés es perfecto, incluso si no hacemos errores, no sabemos que hacemos errores, sino que hacemos muchos errores, no somos nativos, pero, si tenemos un poco de acento, la gente va a llorar. Es divertido, porque, por ejemplo, estoy estudiando esto en la universidad, y obtener un acento que no es tuyo a esta edad es muy complicado, así que, estamos desculpados si no entiendas, pero nuestros acento en nuestras lenguas son muy fuertes, y nosotros intentamos nuestro mejor, nunca vivimos en los Estados Unidos, en cualquier lugar, así que, es muy complicado para nosotros. Lo siento por ustedes, que sé que mi idioma no es perfecto, pero, yo me hago errores, mi pronuncia, muchas veces, la mayor parte del tiempo, no es correcto, pero, no puedo hacer nada, ¿sabes? Es la forma de que me y Tomás comunicarse con otros, y, mientras que me entiendan, esas personas de comentarios no me importan, porque en el final, hemos recibido, por ejemplo, 10 mensajes de personas diciendo buenas cosas y 1 mensaje de personas complaining sobre algo principal sobre nuestra lengua. Es raro, porque hemos recibido menos homofóbicos que esos tipos de comentarios, ¿sabes? Por ejemplo, uno comentario de que es homofóbico o algo así, y luego, 10 comentarios de personas complaining sobre nuestra lengua. ¿Cómo, chicos? Si eres envious, no comentar nada. Espero que ustedes entiendan nuestro lengua. Estamos dando lo que para este canal. Estamos dando lo que para todo. Pero, no podemos hacer nada. Esto es lo que estamos. Este canal es todo. Vamos a recordar todo lo que queremos. ¡Ah! You have been super wood talking like this. Pero, chicos, ¿qué quieres? Vamos a intentar nuestro mejor antes de compartir nuestra historia. Sé que nuestra lengua no es perfecta. Ok, nuestra lengua puede ser mejor que nuestra. Pero, es lo que hablamos. Es lo que recordamos nuestros videos. nos podemos hacer nada. Si no quieres ver porque de nuestra lengua para nuestro canal. No, 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 no. no, no. No.